Reuniré el valor para enfrentarme de una vez por todas Estoy ausente a todas horas, veo que alguna vez me quise libre No puedo romper la soga, estoy sumido en la narcosis de la muerta aurora Quisiera destruir esta cadena, hacer acopio del vigor, librar el terror Pizar la inspiración frente a las puertas de su celda Y desatar sobre su rugir la contienda Y poco a las fuerzas en la batalla, maldigo a los tiranos tras la gran muralla Vivimos en un mundo que nos caña, que nos apaga el habla y cerca nuestras almas Despierta, no se esperan que lo hagas, hablo en serio, despliegate la mirada Entra para ver, atrévete a saber, antes de que ya no quede nada Yo no sé si quiero quedarme aquí Para verlo terminar ¿Cuánto pares? ¿Cuánto sabes? Si te mueves, si te sales No hay escapatoria de esta celda, como ves Solo grita que tú ya no quieres ¿Quién conoce en verdad la vigilia en este páramo? De asfalto árido, yo temo que cada vez menos veo el mundo convertirse en un infierno Veloces por el corredor de la autodestrucción marchamos Han comprado el silencio y la mansedumbre de las masas por el precio del placer mundano Arado nuestro cuerpo y sembrado el deseo de narcotización, sientes su germinación Somos esclavos, dime que no Dime que puedes prescindir de ese veneno Dime que no tienes miedo a perderlo Que tu voluntad es firme y que a ti no te tienen preso Quiero saber cuánto soportas el silencio Cuánto hace que no te miras por dentro Es que no ves que ya casi no queda tiempo La tierra muere y nos vamos a morir dentro Yo no sé si quiero quedarme aquí Para verlo terminar Cuánto vales, cuánto sabes Si te mueves, si te sales No hay escapatoria de esta celda Como ves, solo grita que tú ya no quieres Solo grita que tú ya no quieres Los problemas con el océano Con la atmósfera Con el suelo Con la polución No distingues entre nosotros ¿Cómo podemos distinguar entre nosotros? Debe haber alguna manera De llegar a un lado ¿Alguna vez te has preguntado lo que fue de ti? ¿Alguna vez te has cuestionado las normas del juego? Yo solo veo miedo a perder esta falsa paz De anestesiante comodidad Los años pasan en las vidas de la gente Y cada vez más cerca al trágico horizonte Quienes crean que valga la pena Detenerse y no asumir esta condena Que se levante ¿Qué puede ser más importante? Que ser conscientes de lo que formamos parte Ya no se puede tratar de negar Solo nos queda evolucionar Únete a mi canto Grítalo conmigo Quiero saber si también sientes lo que digo Hermana mía Hermano mío No quiero verme distraído Muerto en la narcosis Contribuir al sufrimiento con mis hábitos Lavar mis manos Callar los gritos Enriquecer a los tiranos Que envenenan mis sentidos Quiero darle amor a los que vienen Salvar su mundo Sanar mi herida Tal vez lo entiendas Tal vez lo sientes igual que yo El dolor de ver que estamos destruyéndolo Alza la voz No lo permitamos Alza la voz Cambiemos de rumbo Alza la voz No lo permitamos Alza la voz Cambiemos de rumbo El dolor de ver que estamos destruyendo